Buenas tardes amigos, soy José Carlos Rodríguez, el director ejecutivo del Instituto. Vamos a dar paso a la segunda sesión del 13º Congreso de Economía Austríaca del Instituto Juan de Mariana. Lo primero que vamos a ver es una presentación a cargo de Luca Moratán Romeu sobre el último liberal de Italia, así ha llamado a Angelo Panebianco y nos va a hablar de su tratamiento también de los economistas de la escuela austríaca. Luego, Vicente Moreno Casas nos va a hablar de Ludwig von Mises as a feminist economist. Patrick Riemers va a comparar el pensamiento de Merkel Poranyi y de Friedrich Calle respecto a la oposición entre los órdenes espontáneos y una economía planificada. Y también tenemos a Miguel Ángel Echarte que nos va a hablar de las criptomonedas estatales. ¿Son un desafío o son una oportunidad? Empezamos entonces con Luca que nos va a hablar de Angelo Panebianco. Muy bien. ¿Se me oye correctamente? Sí. Perfecto, muchas gracias. Pues muchas gracias José Carlos y muchas gracias a todos los organizadores por la fantástica oportunidad de participar en este XIII Congreso de Economía Austriaca. Con vuestro premiso voy a proceder a compartir una presentación de diapositivas. Bien. Efectivamente vamos a hablar de la contribución de Angelo Panebianco al liberalismo italiano y al estudio de la escuela austriaca. El profesor Angelo Panebianco, bueno, es profesor en la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad de Boloña. Es columnista en el Corriere de la Sera desde hace más de 30 años y ha desarrollado una fecundísima actividad como investigador. Además en muy distintos campos. Aquí nos vamos a centrar propiamente en el de la teoría política. Y bueno, efectivamente, como comentaba José Carlos, yo me refiero a él como de manera quizá un tanto hiperbólica como el último liberal de Italia. Y creo que es una hiperbole no exenta de justificación, ya que el estado reputacional del liberalismo en Italia es, para que nos entendamos, similar al existente en España. Y en este contexto la aportación del profesor Panebianco es muy importante. Su magisterio es muy importante en la propagación de alguna manera de las ideas liberales. Sin embargo, para profundizar en su obra es necesario un brevísimo repaso, brevísimo porque el tiempo del que disponemos no permite más, un brevísimo repaso de la historia del liberalismo italiano. En este sentido es importante tener presente que el liberalismo italiano y el de sus raíces en el realismo político característico del renacimiento italiano. Todos sabemos que Machiavelli y Guichardini son pioneros en el cultivo de una ciencia política realista. Sin embargo, es necesario también tener presente que esto es el reflejo de un sentir generalizado, de una actitud muy generalizada entre los italianos en el medievo, en el renacimiento, derivada del estado de fragmentación de la Italia de entonces y de lo que sería Italia hasta el resurgimiento y hasta la unificación. Existe un contexto o un realismo que hace a los italianos poco permeables a supersticiones políticas de tipo espinoseano, brusoniano, hegeliano, el estado como el paso de dios por el mundo y esas cosas, y a mitos contractualistas de corte anglosajón y que por el contrario hace al italiano muy permeable al ideario liberal. De hecho, el liberalismo será uno de los ideales predominantes en el resurgimiento y en la unificación italiana. Y es de este siglo XIX, de este siglo del resurgimiento y de la unidad italiana, que es en este siglo que surge una distinción que será muy importante en la historia de la autorización liberal italiana entre liberalismo y liberismo, refiriéndose el liberalismo a la afirmación de la libertad con carácter político general y restringiéndose el liberismo a la afirmación de la libertad económica. De hecho, Benetto Croce, uno de los grandes filósofos de la historia italiana y considerado uno de los grandes teóricos del liberalismo italiano, toma partido claramente por el liberalismo en sentido privativamente político e incluso lo contrapone al liberalismo económico. De esta manera, Croce tiene una concepción ascética espiritual de la libertad, él considera que la libertad es únicamente aquello que conduce al perfeccionamiento moral del hombre y él observa que la libertad económica, o interpreta que la libertad económica, el liberismo de alguna manera ha colisionado con este ideal moral de la libertad como cosmovisión. Está profundamente contaminado de idealismo alemán y postula la necesidad en muchas ocasiones, al estilo socialdemócrata, de limitar la libertad económica en pos de un concepto mucho más amplio de libertad. Bien, el primero en impugnar esta visión es Luigi Inaudi, brillante pensador liberal, brillante economista italiano, segundo presidente de la república italiana. Inaudi, la crítica principal que le hace a Croce, además directamente a Croce, es que es insostenible una escisión entre liberalismo y liberismo, entre libertad política o libertad como ideal ascético general de la humanidad y libertad económica, en la medida en que, dice textualmente, el espíritu libre crea una economía consonante consigo mismo y por ello no puede crear una economía comunista, que es economía al servicio de una idea impuesta por una voluntad, por definición y por razón de ser intolerante de cualquier voluntad distinta. Es decir, no puede haber un liberalismo que no sea al mismo tiempo afirmador del liberalismo o de la libertad económica. Bien, otro pensador muy importante a tener en cuenta en la autorización liberal italiana es Bruno Leóni. En este caso tenemos que precisar que no se trata de un liberal clásico, sino más bien de un liberal libertario, rayado en muchas ocasiones en el anarcocapitalismo. Yo lo considero un precursor del concepto de creatividad empresarial del profesor Huerta de Soto en la medida en que defiende la figura del emprendedor rebelde, que sería el elemento central del proceso económico capitalista y de la creación de valor. Es muy importante su obra Freedom and Law de 1961, que influirá profundamente el Law, Legislation and Libri de Hayek y con él toda la teoría austríaca evolutiva de las instituciones. Y finalmente podríamos mencionar a Nicola Matteucci, que en palabras de Angelo Panebianco es uno de los pocos maestros verdaderamente grandes que el liberalismo italiano ha tenido en la segunda mitad del siglo XX. Podríamos destacar muchas ideas de Matteucci, pero la escasez de tiempo nos invita a quedarnos simplemente con estas dos. Por un lado, Matteucci profetiza una inevitable crisis del estado de bienestar en la medida en que tiende necesariamente a la burocratización, por un lado, y a las alianzas numéricas para la defensa de determinados intereses particulares en deterioro del bien común y de los del resto de la población. Por otro lado, mantuvo una polémica con Norberto Dobbio muy similar a la de Croce e Inaudi, en la que naturalmente no podemos detenernos. Bien, en cuanto propiamente a la contribución de Angelo Panebianco a la teoría liberal, al estudio de la Escola Austriaca, se contiene fundamentalmente en estas dos obras, Il Potere e lo Stato e la Libertad, de 2004, La gracia e le constitucione de la Società Libera, existe una traducción al español publicada en Unión Editorial en 2009, y por otro lado, una obra mucho más reciente, se llama Al Alba de un nuevo mundo, en coautoría con Sergio Bellardinelli. Bien, y las ideas que vamos a destacar son las siguientes. En primer lugar, el realismo liberal como actitud fundamental del profesor Angelo Panebianco frente al fenómeno político, es un realismo liberal heredero de la tradición politológica y filosófico-política italiana que mencionábamos, y se concreta en expresión de Panebianco, por un lado, en una elección de valores y, por otro, en una opción metodológica. Bien, en el plano axiológico, es decir, en lo relativo a los valores, el profesor Panebianco considera que el liberalismo es, en sus propias palabras dice, el más importante regalo de la Europa moderna al mundo. Considera que es el fruto maduro de la tradición cristiana, en coincidencia con Bellardinelli, y apunta o interpreta que la libertad del liberalismo es fundamentalmente un concepto negativo de libertad, como ausencia de impedimentos, como ausencia de coacción, frente a la construcción socialdemócrata de una libertad entendida positivamente, es decir, identificada con otros valores políticos, sociales, que por positivos que puedan parecer muchas veces son contradictorios respecto de la libertad en su sentido originario como ausencia de coacción y conducen a la paradoja de la restricción de la libertad en nombre de la libertad. Y bueno, todavía en el plano de los valores, todavía en este plano axiológico, el realismo no sería simplemente una, no tendría simplemente una vertiente aséptica, instrumental, metodológica, sino que también sería normativamente hablando de una forma de moralidad que propugna que sólo observando la libertad como ésta es, y no como nos gustaría que fuera, pueden evitarse caídas en la irresponsabilidad. Bien, y en la dimensión o en el plano propiamente descriptivo, este realismo liberal demandaría que no se cierren los ojos frente a todos aquellos aspectos de la realidad que a veces se tiende a considerar sólo fealdades o aberraciones, pero que son sin embargo muy humanos, aspectos, dice Panebianco, que pertenecen más a la fisiología que a la patología del vivir social. Con esto el realismo se contrapondría a lo que Panebianco llama las visiones irénicas de la política a las que el liberalismo, por desgracia, habría sido particularmente propenso. Bien, implicación importante del realismo liberal es una dosis de elitismo que también se hace presente en este doble plano descriptivo y valorativo. Por un lado, un componente elitista en la autorización permite una mejor comprensión de los procesos políticos mediante el reconocimiento de un rol predominante a las élites, generalmente mucho más elocuente y mucho más revelador que la especulación de tipo marxista en torno a infraestructuras de masa, etcétera. Y por otro lado, este predominio de las élites con el que Panebianco entiende mejor la política, también tiene una vertiente, como decimos, valorativa. Panebianco reputa este predominio esencial para la pervivencia de las democracias liberales. Dice, es necesario restablecer ese equilibrio, hoy tan deteriorado, entre la competencia de los pocos y el derecho de los más a hacer oír su voz en los asuntos públicos. Bien, en Il Potere, lo Stato, la Libertad, su obra principal en materia de liberalismo, Panebianco habla de diques de la libertad. Realidades como mercado, ley, derecho, instituciones, pluralismo, checks and balances, no serían simplemente bienes a salvaguardar frente a la acción del poder político, sino que serían también en sí mismos instrumentos de limitación del poder político. Es en este sentido que los llama diques de la libertad, argini de la libertad. Panebianco lo que hace en esta obra es analizar en qué medida cada uno de estos conceptos, cada uno de estas realidades, cada uno de estos diques, ha sido eficiente, ha sido eficaz en la contención del poder político. Y, bueno, naturalmente no podemos entrar en los desarrollos que acompañan a cada uno de estos aspectos, pero basta apuntar que Panebianco concluye que el instrumento más efectivo de limitación del poder político son los checks and balances, que permiten una dispersión del poder. Y, bueno, como dijera Einaudi, se han revelado los instrumentos más eficaces. Por ejemplo, en el caso del Common Law, se considera que el derecho limita sustancialmente la acción del poder político, que no puede modificarlo a discreción. Sin embargo, lo que dice Panebianco es que detrás de esta apariencia jurídica hay una clase de juristas que deriva su autoridad no de la letra de la ley, sino de una serie de equilibrios históricamente configurados. Y, de esta manera, estos equilibrios se nos revelan como los más efectivos en la limitación del poder político. Es muy interesante la crítica que hace Panebianco del neorepublicanismo y del liberalismo estatalista. Aquí se alinea nuevamente con Einaudi frente a Croce. Por desgracia, no podemos entrar en ello. Y pasamos directamente al tratamiento que hace de los economistas austriacos. Un tratamiento, por lo demás, poco habitual en el ámbito académico italiano, donde la escuela austríaca se encuentra sistemáticamente ignorada. Panebianco le reconoce, sin embargo, un papel fundamental tanto en la historia del liberalismo como en el debate económico contemporáneo. En primer lugar, se alinea Panebianco con los austríacos en su crítica de la teoría intervencionista de los bienes públicos, según la cual hay una serie de bienes que por algún tipo de ley natural parece que solo pueden ser suministrados o provistos por los poderes públicos, seguridad, justicia, autopistas, sanidad, educación, etc. Panebianco lo que plantea o el punto en el que coincide con los austríacos es que muchos de estos bienes son públicos únicamente por decisión política y no porque lo sean de manera natural. No está demostrado que el sector privado no sea capaz de proporcionar estos bienes. Además, siguiendo a Domenico da Empoli, enfatiza Panebianco que la teoría de los bienes públicos se topa con la conocida imposibilidad de construir una función del bienestar social, pues como sostiene la teoría subjetivista, aquí Panebianco abraza la teoría subjetiva del valor de la escuela austríaca, no es posible plantear cuestiones de racionalidad colectiva o social, ya que no existe una escala de valores sociales. O mejor, dice, existe solo en la imaginación de algún economista. Por otro lado, Panebianco objeta a la vertiente anarcocapitalista de la escuela austríaca en su Molinari-Rothbard, en su asunción de que no existen absolutamente bienes públicos. Tampoco esto lo considera demostrado Panebianco, considera que una serie de bienes como la seguridad y la justicia efectivamente no pueden dejarse al arbitrio o a la gestión o a la administración del sector privado. Sin embargo, otro punto a favor del anarcocapitalismo austríaco es que, según Panebianco, tienen argumentos más sólidos que los liberales clásicos y que los minarquistas, cuando sostienen que el Estado es con creces la concentración de poder social más peligrosa de todas para la libertad, y que es probablemente ilusoria la tradicional idea liberal de que sería posible domesticarlo, reducirlo a la condición de un inocuo Estado mínimo. Bien, y finalmente, bueno, mencionar brevemente los aspectos tratados en Al Alba de un nuevo mundo 2019. Aquí el problema que nos presenta Panebianco es la posibilidad de que las democracias liberales occidentales degeneren en democracias iliberales, es decir, gobiernos de la mayoría no acompañados del respeto de los derechos individuales. La crítica que le podríamos hacer aquí a Panebianco es si no son esto todavía. En buena medida podría plantearse que ya se han convertido en esto, ya han degenerado en democracias iliberales. Panebianco apunta a una serie de causas que deben complementarse, bueno, el auge populista, la volatilidad de las opiniones políticas, crisis demográfica, etcétera, causas que deben complementarse con esta pandemia que, de alguna manera, como ha denunciado en muchos de sus artículos en el Correo de la Sera, ha dado pie a los Estados a convertir lo que es un Estado de excepción en un Estado de limitación de libertad permanente. Estos desafíos tendrían carácter estructural frente al carácter contingente de otros problemas o dificultades ya superados en el pasado por las democracias liberales. Sin embargo, Panebianco hace una llamada al optimismo en el sentido de que el liberalismo es el único orden jurídico capaz de afirmarse como universal por apelar a algo tan común a todos como es la dignidad del individuo y su tutela frente a los abusos del poder. Muchas gracias y quedo a vuestra disposición. Pido disculpas nuevamente por haberme excedido ligeramente del tiempo. Gracias. Ahora vamos a escuchar a Vicente Moreno Casas, que nos va a hablar del gran economista austríaco del siglo XX, Ludwig von Mises, pero desde una perspectiva muy peculiar. Ludwig von Mises as a feminist economist. Supongo que sí. Pues en primer lugar, muchas gracias al Instituto Juan de Mariana por organizar este congreso y por haber aceptado mi paper, que como vemos ahí se llama Ludwig von Mises as a feminist economist. Es un paper que escribí hace unos meses, porque en teoría el congreso era en mayo, pero claro, con esto del coronavirus se ha aplazado todo y finalmente lo estamos organizando ahora en noviembre. Y el paper, como fue escrito hace un tiempo, pues también fue enviado a la revista The Independent Review y allí ha sido aceptado y, si no me equivoco, en el número de primavera estará ya disponible en The Independent Review para este año 2021. Básicamente, para empezar ya un poco con el paper, pues en primer lugar, bueno, tenemos aquí, he puesto un índice por aquí de todos los puntos que trato en el paper y más que hacer una presentación, he puesto aquí los puntos principales y los demás lo iré comentando yo por aquí. En primer lugar, antes de hablar de por qué podríamos considerar a Ludwig von Mises un economista feminista y qué repercusiones tiene el considerarlo, en primer lugar me gustaría empezar hablando de qué es la economía feminista. La economía feminista es un campo de estudio que busca incluir el papel de la mujer, el papel teórico o el rol teórico que puede representar como su papel real productivo en la economía, dentro de la economía económica. Se revitalizó con el trabajo de Marilyn Waring a finales de los 80, pero en sí, según Jean-Dominique Abecchio, que es una economista que también estudia la escuela austríaca principalmente, a Karl Menger, el hijo de Karl Menger. Pues fue en los 90 cuando surgió oficialmente, cuando convergieron la ciencia económica con la teoría feminista epistemológica incluso, que se había desarrollado durante la segunda mitad del siglo XX. La crítica principal de la economía feminista hacia la economía neoclásica o el mainstream económico y básicamente es porque, según argumenta la economista feminista, el papel de la mujer como agente económico está ausente en los estudios teóricos y empíricos. Un ejemplo de ello, por ejemplo, es que el trabajo no remunerado, el trabajo del hogar, por ejemplo, la educación de los hijos, el cuidado de los mayores, es algo que realizan mayoritariamente mujeres y, sin embargo, no está recogido en principales indicadores como el PIB. Esa es su principal crítica y así lo ha sido desde el primer momento. Esto, según afirman, es consecuencia de una epistemología y una teoría asesgada y construida sobre constructos masculinos. Y esto, por ejemplo, lo ejemplifica mejor que nada el homo economicus, que, según dicen, tiene características plenamente masculinas. A partir de esta crítica, las economistas feministas han tratado de reconstruir el mainstream económico, pero muchas de ellas también se han pegado a otra rama dentro de la economía, como el socialismo, el institucionalismo americano, el post-keynesianismo, el enfoque de las capacidades de Amartya Sem, behavioral economics, sistemas económicos comparados o incluso la escuela austríaca. En este trabajo, pues, el objetivo principalmente es aportar a esa última corriente que es, podríamos llamar, Austrian feminist economics. Economics, perdón. Por comentar previamente la literatura, austríacos como Karen Baum, Deborah Walker, Stephen Horwitz, William Waller, incluso Walter Block, en colaboración con Deborah Walker, y más recientemente Jean-Domenica Vecchio, son austríacos que han escrito sobre la relación entre economía austríaca y economía feminista. Sin embargo, dice William Waller, en 1999, que parece que la conexión austríaco-feminista es posible, pero que está todavía por desarrollar. Por ello, mi trabajo consistirá o tratará también de aportar a esa todavía no desarrollada o no suficientemente desarrollada línea de investigación austríaco-feminista. En este caso, pues, voy a estudiar la figura de Ludwig von Mises, su vida y su obra, para ver si podríamos considerarlo un economista feminista, y por tanto, si es así finalmente, que lo consideramos economista feminista, pues ver cuáles son las implicaciones que yo puedo tener para la construcción de esta... o para seguir construyendo sobre esta rama, que sería Austrian Feminist Economics. ¿Vale? Así que, en primer lugar, el primer apartado del paper, y que me gustaría tratar ahora, se llama Women, Feminism and Ludwig von Mises. En primer lugar, pues, cuento un poco, basándome en la biografía que hace Guido Hulsman sobre Mises, pues, intento ver cuáles son los hechos relevantes, cómo Mises demostró con hechos cuál fue su apoyo a la causa de la mujer. Dice Hulsman que a Mises le costó mucho, o casi que fue imposible, entrar a la Universidad de Viena, y compaginándolo con varios trabajos, entre ellos la Cámara de Comercio de Viena, pues, finalmente consiguió entrar como profesor en 1907 para la clase senior de la Academia de Comercio para Mujeres. Las primeras estudiantes de Mises fueron mujeres, cuando incluso, en aquella época, aún no habían entrado mujeres al Departamento de Derecho, Filosofía de Derecho, y, por otro lado, el de Filosofía de la Universidad de Viena. De hecho, su seminario privado, tan famoso, fue inaugurado por una conferencia que dio una mujer, Elisabeth Eppruzzi. Incluso, dice Jean-Dominique Abecchio, que dos generaciones de las mujeres economistas austriacas fueron alumnas del seminario de Mises. Abecchio lo que hace, básicamente, en una obra de 2019, es, al igual que los economistas austriacos, hombres, que están estructurados en función de las generaciones, eso mismo hace con la economista austriaca Mujeres, y dice que dos de las generaciones pasaron por su seminario en Austria y en Viena. Esto apoya lo que Hultzman dice textualmente, que cito yo, es que Mises fue uno de los pocos hombres en una posición líder que activamente promocionó las jóvenes mujeres intelectuales. Mises era consciente de la causa de la mujer y la causa por la igualdad ante la ley y también por su desarrollo y por su libertad económica, podríamos decir. Su mujer, Margit von Mises, decía, Lu, que es como lo llamaba, fue un gran defensor de la mujer y nunca dudó de sus capacidades mentales y sus potenciales. Su seminario en Viena era conocido por las muchas mujeres que asistían y después se convertían en figuras líderes en economía y en educación. Es normal que Mises haga este apoyo de la mujer pues entra dentro de una tradición liberal clásica. Como sabemos, la cuestión del feminismo surgió en ese liberalismo clásico con las obras como las de Olympe de Gauche o Mary Wollstonecraft o tampoco podíamos dejar atrás a John Stuart Mill. Por eso es normal que entendamos, en ese contexto podemos entender esa defensa de Mises de la cuestión feminista, podríamos decir. En aquella época en Viena se discutía, en cuenta Vecchio, se discutía la cuestión del feminismo en círculos socialistas y liberales. Por su parte, evidentemente, Mises lo encuadraríamos en los círculos liberales y él pretendió hacer una defensa de la mujer en contra de los ataques socialistas que en ese momento estaban ya vertiéndose mucho antes de la segunda o de tercera ola del feminismo. En su libro Socialismo, de 1920, tiene el cuarto capítulo, está dedicado principalmente a eso y a hablar sobre todo del contrato de matrimonio que considero que es la principal aportación que hace en este respecto. Considera que los socialistas ya estaban usando la cuestión del feminismo para ir en contra del capitalismo. Y de esa manera Mises afirma, en tanto el feminismo busque igualar la posición legal de la mujer a la del hombre, mientras busque ofrecerle libertad económica y legal para desarrollarse y actuar de acuerdo a sus inclinaciones, deseos y circunstancias económicas, no es más que una rama del gran movimiento liberal que aboga por la evolución libre y pacífica. Pero cuando va más allá de lo anterior, el feminismo ataca a las instituciones de la vida social bajo la impresión de que será capaz de eliminar las barreras naturales. Entonces se convierte en hijo espiritual del socialismo. Para que no haya errores, entendamos aquí barreras naturales como barreras espontáneas, dadas por el orden espontáneo. En 1922, Mises, ya casi 30 años antes de la segunda ola del feminismo, ya estaba advirtiendo del riesgo de que el feminismo pudiera ser usado por el socialismo. Señalando además que hasta el momento todas las propuestas que apostaban por cambiar relaciones, las relaciones entre los sexos, habían ido siempre de la mano con intenciones de socializar los medios de producción. Mises, además de procurar la igualdad jurídica para las mujeres, también se interesó por otras cuestiones como el matrimonio, la prostitución, el amor libre, la personalidad de las mujeres o la violencia hacia las mujeres. En aquella época ella criticaba lo que se considera, lo que hoy podría llamarse feminismo excluyente, y creía que tanto el hombre como la mujer eran necesarios para esa lucha, podríamos decir, de la mujer, por abreviar. Esto consiste evidentemente con su visión de la cooperación social y la división del trabajo. Si lo vemos desde este punto de vista, la incorporación como igual ante la ley de la mujer a la cooperación y la división del trabajo permitirá que ésta se extienda muchísimo más y por ello tengamos más progreso económico y social. Sobre el matrimonio, que considero donde está el punto más interesante de Mises, Mises se opuso a socialistas como Rosalind Nash, Colantay, Engels o Bevels, que consideraban que el matrimonio era opresivo para la mujer. Sin embargo, lo que Mises consideraba que donde estaba el problema en el matrimonio no era en el matrimonio en sí, sino, como él dice, en la forma tan absorbente que la función sexual afecta al cuerpo de la mujer. El embarazo y el cuidado de los niños ocurre en los mejores años de la vida de las mujeres, cuando los hombres pueden emplear su tiempo en grandes logros. Identificó a principios de siglo que uno de los grandes problemas de la desigualdad para la mujer o para el desarrollo de la mujer, en este caso profesional podríamos decir, es la maternidad, el embarazo, el cuidado de los hijos. Esto hoy día se cree así y es una de las principales causas que justifican o que explican, mejor dicho, eso que llamamos o que se suele llamar brecha salarial. Y él ya lo estaba identificando a principios del siglo XX. Al contrario que los socialistas, Mises creía que la forma contractual del matrimonio, y esto es muy importante, la forma contractual, que es como la entendemos hoy en día, como un contrato, es consecuencia del desarrollo de la mujer. Y en ese momento hace un análisis sociológico del matrimonio. Él habla de que antes de que existiera el contrato de matrimonio vivíamos en una cosa que se llama The Age of Violence, que es la era de la violencia, donde, cito textualmente, el poder ilimitado del hombre caracterizaba las relaciones familiares donde primaba el principio de la violencia. En ese tiempo, Mises dice que las mujeres estaban subyugadas al hombre, se trataban como objetos sexuales, lo dice Mises textualmente, y la poligamia, interesante punto, era algo común, pues las mujeres eran propiedad del hombre. Esto, dice Mises, que cambió a medida que las mujeres empezaron a casarse como heredera o propietaria, y así las familias empezaron a exigir delante del hombre la monogamia. Poco a poco, al final, la relación de matrimonio entre hombre y mujer se reconoce como un contrato. Esto es clave para la historia del desarrollo de la mujer porque pasaron de ser sierva a ser parte de iguales en un contrato, a ganar la categoría de iguales ante hombres. Por ello, que se establece un contrato, se está reconociendo la propiedad de la otra persona. Este análisis sociológico, que dice Mises, que es muy interesante, pudo verse históricamente reflejado, por ejemplo, con la ley de propiedad de las mujeres casadas de 1870 en Reino Unido, que según Combs 2006, afirma que el hecho de garantizar a la mujer escasada el derecho a la propiedad incrementó drásticamente el poder de negociación y la cantidad de propiedades de las mujeres casadas. Esto facilitó el incremento del rol de la mujer, por ejemplo, en la inversión. O sea, que este análisis sociológico del matrimonio tan interesante y en defensa del capitalismo y la propiedad privada que hace Mises luego se ve respaldado con evidencia histórica según cuenta Combs. Mises cierra todo este análisis sobre el matrimonio señalando que la forma contrastual del matrimonio es una consecuencia del pensamiento capitalista, más concretamente de la cuestión de la propiedad privada y del cálculo económico. Esto tiene varias implicaciones. Una de ellas principalmente es que aparte de dar un enfoque al matrimonio totalmente distinto que el que hacen socialistas o el que estamos acostumbrados a ver normalmente, esto tiene grandes implicaciones para el socialismo precisamente porque sabemos que en el socialismo ni hay cálculo económico ni hay propiedad privada y si el cálculo económico y la propiedad privada han sido fundamentales para el desarrollo de la mujer iguales que en socialismo hubiera sido mucho más difícil o imposible el propio desarrollo de la mujer. Además, podríamos decir que la cuestión del cálculo económico permite que las mujeres como parte igual en un contrato puedan tomar mejores decisiones en su esfera productiva y reproductiva. como digo, esta visión de Mises sobre el matrimonio y sobre todo muchos temas que atañen al feminismo y a la mujer pues son también temas que se trata o en los que se apoya la economía feminista por eso considero que esta visión liberal clásica procapitalista de Mises sobre el matrimonio puede servir de gran ayuda para construir una corriente austriaco-feminista dentro de la economía feminista. Después, por otro lado, pasamos ya directamente a la cuestión económica y primero vamos a ver algunas cuestiones epistemológicas comunes y cómo el enfoque de Mises puede mejorarla y también luego la cuestión metodológica. En primer lugar, vamos a buscar similitudes entre la epistemología en este caso de la prasiología que es la ciencia la teoría general de la acción humana que desarrolla Mises de donde parte una de ellas de donde parte la economía y otras muchas ciencias de la acción humana y Mises para si alguien quiere mirarlo deja claro esta teoría en cuatro de sus libros que serían Epistemological Problems of Economics Human Action Theory and History y The Ultimate Foundation of Economic Science. En esta epistemología prasiológica podríamos decir encontramos muchísimas similitudes epistemología prasiológica de la economía podemos encontrar muchas similitudes con la epistemología de la economía feminista. En primer lugar podemos empezar con la definición propia de economía la definición clásica podríamos decir o la ortodosa en la de que da Lionel Robbins muy influido también por Mises pero da otra interpretación distinta a la prasiológica y por ejemplo economistas como Julie Nelson critican a esta definición típica de economía porque dicen que está sesgada por el género y proponen otra en la que estudie como la una definición de economía que tenga que ver no con la elección de medios para fines ya dados o de medios ya dados para fines concretos sino estudiar cómo la sociedad se aprovisiona para su supervivencia la economía entonces debe definirse como el estudio del aprovisionamiento de la vida humana esto incluye cualquier tipo de actividad enfocada a la supervivencia de la vida humana servicios no materiales trabajo no remunerado el cuidado de los niños todas esas cosas que actualmente quedarían fuera de la economía hoy día se incluirían esta idea del provisioning ha sido discutida por Karen Baum como ya dije antes en literatura previa que la critica diciendo pues que esto del aprovisionamiento no está bien definido que además carece de fundamentos teóricos fuertes y que tú no puedes considerar que una economía una economía como una familia puesto que en una economía hay muchísima más heterogeneidad entre los agentes en conocimiento en capacidades en intereses en preferencias que en una familia además la propia definición misesiana de economía choca con esta de Robbins y esto lo deja claro Kirchner en The Economic Point of View cuando dice que la definición de Robbins carece de intencionalidad y tiempo cosa que es fundamental para la prasiología desde la prasiología la economía debe estudiar la acción humana y las consecuencias de la acción no la elección misma dentro de esta definición por tanto podría entrar la cuestión del aprovisionamiento pero hemos de decir que el aprovisionamiento tiene el gran problema de dejar ya un fin planteado o tener un fin fijo que es la supervivencia humana desde el punto de vista prasiológico esto podría ser materialista y algo cerrado que choca con el subjetivismo austriaco de hecho y la economía en general se tiene que definir como la propia acción sin fines ni medios fijados por el propio economista así que en un sentido prasiológico podríamos decir que el aprovisionamiento es compatible o se podría incluir dentro de la definición prasiológica de economía pero sin embargo no es tan amplia como la propia definición prasiológica por lo tanto sería incorrecta además de que como Kirchner demuestra la cuestión de la noción de economía como subsistencia ya ha sido tratada por otros economistas como Beblen del institucionalismo americano y también fue criticada por Kirchner pues plantea problemas respecto de las diferencias de preferencia subjetiva entre los sujetos por otro lado también podemos ver el enfoque de la economía la crítica de la economía feminista es que como la economía se ha centrado en el estudio del intercambio de las actividades que se dan intercambiadas y que se dan en el mercado pues ha dejado fuera todas actividades que no son intercambiadas en el mercado como el cuidado de los niños el cuidado del hogar de los mayores etcétera por tanto el estudio del aprovisionamiento también debería incluir ampliar el enfoque por así decirlo e incluir esas actividades que no están que no se intercambian en el mercado por su lado Mises concuerda con esta posición pero porque dice que la economía debe estudiar aquello que comúnmente se llama económico y no económico porque otra de las críticas de la economía feminista es que lo que no se intercambia no es económico pero para Mises eso que normalmente se llama económico y no económico también debe de ser estudiado porque además la economía debe bueno el enfoque de la economía debe ser el estudio de todos los fenómenos de mercado sus raíces ramificaciones y consecuencias aquí por tanto podríamos incluir dentro de la prasiología el cuidado de los niños independientemente de cualquier motivo económico o no económico así que de nuevo vemos otra similitud tanto en la definición como en el enfoque de la economía con la economista feminista otra idea de la economista feminista es la cuestión de los dualismos y la dicotomía harring afirma que hay numerosa dicotomía dentro de la economía lo público lo privado el mercado la ineficiencia el objetivo subjetivo cooperación competencia el egoísmo frente al altruismo y lo importante es que estas dicotomías están secadas por el género ¿por qué? porque se reconoce que lo masculino es racional objetivo individual competitivo egoísta independiente opera en el mercado en lo público mientras que lo femenino es ineficiente altruista cooperativo subjetivo emocional y a partir de esos dualismos la economía se construye solo basándose en la parte masculina y eso lo vemos como ellas dicen ejemplificado en la idea de homoeconomicus que si nos damos cuenta de toda esa dicotomía que previamente hemos mencionado solo se basa en lo objetivo lo eficiente la autonomía la maximización de beneficios etcétera en este sentido la economía misesiana no se ve afectada por estas dicotomías que la economía feminista ve la economía neoclásica para mí ser los motivos de homoeconomicus ya sean emocionales o no ya sea maximizador o no es irrelevante como decimos la economía solo se tiene que centrar en el estudio de la acción humana y sus consecuencias la raciología no necesita enfocarse en la elección solo en la acción y sus consecuencias por eso los dualismos no afectan a la economía raciológica por eso podría servir la raciología de nuevo para la economía feminista además esto se ve ejemplificado por ejemplo en la dicotomía de la competencia cooperación y esto lo dice Deborah Walker y Walter Block en un paper con otros dos coautores más donde dicen que no hay dicotomía entre competencia y cooperación y Mises mismo lo dice pues dice que los agentes económicos cooperan compitiendo y compiten cooperando en el mercado son dos elementos fundamentales que se dan en el proceso de mercado no de forma dicotómica también la cuestión de la racionalidad tal y como es planteada por Mises supera esos dualismos que si ven la economía feminista como digo la economía neoclásica por ejemplo la racionalidad el concepto neoclásico de racionalidad está relacionado con la optimización de los medios por ello está relacionado con la eficiencia el objetivo todo ello como hemos dicho masculino sin embargo para Mises la racionalidad no tiene nada que ver con eso sino simplemente con la intencionalidad con que el ser humano fija unos medios los que sean para unos fines los que sean y eso ya automáticamente se define como acción racional por tanto puede haber error puede haber cuestiones emocionales detrás puede haber todos estos factores o estas dicotomías o motivos que están en ambas partes de la dicotomía que plantea la economía la economista feminista y por ello de nuevo vuelve esta definición de racionalidad vuelve a superar esa dicotomía que la economía feminista plantea que sufren la economía neoclásica por tanto tanto por el enfoque de la definición como por la parte de la definición por la parte del enfoque de la economía como por parte de las dicotomías que son tres cuestiones epistemológicas fundamentales de la economía feminista encontramos compatibilidad entre la epistemología que plantea la prasiología para la economía y la economía feminista nos quedaría por tanto también ver otras cuestiones que serían de la metodología y ya finalmente acabaríamos con una conclusión encontramos similitudes con la cuestión metodológica en este caso en primer lugar con el individualismo metodológico no atomista las economistas feministas critican el individualismo metodológico atomista que caracteriza a la escuela neoclásica esto se ve como digo otra vez de nuevo en el ejemplo del homo economicus que autónomo no se relaciona con nadie y no tiene ningún tipo de influencia de la sociedad sin embargo proponen un mayor acercamiento al holismo metodológico la respuesta que Mises puede dar a esto es que el individualismo de la escuela austriaca es un individualismo no atomista que considera que los fenómenos colectivos son importantes y que influyen en el individuo pero que el punto de partida y no debo olvidarlo nunca es el individuo la cuestión de derivarnos o de irnos hacia el holismo metodológico es dirigirnos hacia el colectivismo y precisamente esa es una de las críticas que hace Paula England economista feminista a la teoría de la familia de Gary Becker que es que por considerar la familia como un conjunto y no diferenciar entre su individuo no podemos reconocer las relaciones de poder que existen entre los individuos de una familia por tanto en este caso irnos hacia el holismo como proponen algunas economistas feministas sería un error quedarnos en un individualismo metodológico no atomista como propone Mises donde todo parte del individuo y tenemos que estudiar al individuo pero también la influencia de fenómenos sociales o colectivos en el individuo pues sería muchísimo más correcto estaría de acuerdo con los postulados con las pretensiones de la economía feminista y además aportaría gran valor o precisamente lo que ellas están buscando otro punto de vista metodológico es la cuestión del formalismo matemático relacionado con la cuestión de la dicotomía las economistas feministas plantean que la obsesión por la matematización en la economía tiene que ver precisamente con ese sesgo de género donde lo masculino se reconoce como objetivo científico riguroso y las matemáticas por tanto entran dentro de esa dicotomía lo no matemático o podríamos decir el formanismo verbal quedaría o sería una cuestión femenina que queda fuera de la economía por tanto abogan por apostar por el formalismo verbal y por los métodos cualitativos para la economía esto Mises evidentemente y como lo sabemos y muchos austriacos ya lo defendían que la matemática per se no eran malas pero habían hecho más mal que bien a la economía y que para describir los procesos dinámicos y de procesos de mercado que ocurren en la economía más allá del equilibrio pues era imposible para las matemáticas poder definirlos así que ahí de nuevo encontramos compatibilidad y seguramente muchísimos argumentos mucho más fundamentados que lo que podríamos encontrar en el caso de la economía feminista también es interesante otro punto metodológico que sería que las economistas feministas apuestan por la metodología retórica de Deirdre McCloskey y también creen que la historia económica debe ser contada como un storytelling además creen que la economía no puede ser value free y que por tanto debe de siempre debemos de jugar como de posicionado está un argumento para para estudiar su validez o no o sea un sesgo según ellos podría quitarle valor a una teoría al respecto creemos que Mises puede ganar creemos que la economía feminista puede ganar mucho con las aportaciones de Mises en primer lugar uno de los puntos epistemológicos de Mises es su distinción entre teoría e historia la teoría independiente de la historia y de la experiencia y debe estudiar la regularidad en la concatenación de fenómenos tanto en el caso de las ciencias naturales como en el caso de las ciencias sociales desde este punto de vista intentar refutar dice Mises en teoría e historia una teoría alegando que está asesgada es algo erróneo la teoría se debe refutar desde la teoría no alegando que está asesgada si alegamos que está asesgada pero no podemos refutarla por una mejor teoría no estamos haciendo absolutamente nada por lo tanto lo que da rigor a una teoría no es si no está asesgada sino la propia teoría desde este punto de vista el valor de la teoría feminista no está en reconocer que la economía neoclásica está asesgada sino en que propiamente es errónea no en que esté asesgada sino que es errónea podremos luego encontrar que es errónea porque está influida por sesgos pero en sí es errónea por tanto pudiera encontrar otra teoría mucho más acertada en la escuela austriaca que la refuta desde la teoría no desde los sesgos por último la teoría en este caso como dice Mises sí está libre de valores en tanto que el objeto de estudio no son juicios de valor sino la recurrencia de determinados fenómenos que consigue en relación humana y la historia por tanto dice Mises que también debe de ser neutral lo importante aquí no es como posicionado no es solo ya la percepción o el understanding del historiador sino que para poder hacer historia necesitamos de la teoría si nosotros tenemos una teoría que es errónea para interpretar la historia interpretaremos la historia de manera errónea por tanto si tenemos una teoría neoclásica asesgada interpretaremos la historia de manera asesgada esto tiene gran valor porque si conseguimos por tanto que la teoría austriaca o hemos dicho anteriormente que la teoría austriaca no supera esos sesgos o esas dicotomías y que es compatible con la economía feminista desde la teoría austriaca sí se puede interpretar la historia sin errores podríamos decir o para ella en este caso sería sin sesgos por ello es tan importante en este punto de nuevo la teoría austriaca también para la cuestión histórica que plantea la economista feminista por último ya quedan las últimas conclusiones que básicamente pues sería decir que además de lo que Mises demostró en vida con sus primeras alumnas como mujeres con toda la promoción que hizo de la mujer todo lo que escribió sobre feminismo matrimonio prostitución y demás también escribió cuestiones económicas fundamentales que son tienen muchísimas similitudes con la economía feminista que pueden aportar mucho valor y rigor y verdad sobre todo a la economía feminista y por ello consideramos que Ludifo Mises por lo que hizo y por lo que escribió se podría considerar un economista feminista por todas las similitudes que hay y que además aporta gran valor a esa corriente ya creada y que todavía queda por desarrollar que sería la economía austriaco-feminista así que esa es la la intención y motivo de este paper y pues nada más muchas gracias ahora quien va a hablar es Patrick Riemers que nos va a hablar nos va a comparar a Michael Porany y a Friedrich Hayek en dos temas muy 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 hayekianos como son los órdenes espontáneos y la planificación y la planificación central exacto muy buenas tardes soy Patrick Riemers estoy viviendo en Frankfurt en Alemania y mi paper se dedica a la comparación de Michael Porany Polanyi y en relación a su concepto del orden espontáneo y posibles cosas que los dos tienen en común por un lado y diferencias entre sus conceptos por otro lado el trabajo como he dicho se trata de Spontaneous Order vs. Central Planning in Comparison of Michael Polanyi y F.A. Von Hayek el artículo evalúa y compara los principales pensamientos filosóficos y económicos de estos dos grandes ambientes liberales Michael Poranyi por un lado y representante más conocido igual de la escuela austríaca Von Hayek con respecto al concepto del orden espontáneo porque también en sus obras principales o en muchas de sus obras principales tanto Polanyi como F.A. Hayek destacaron fuertemente la posibilidad de socialismo y la superioridad de un mercado libre versus cualquier intervención intervencionismo público y ambos estaban convencidos de que la planificación central no puede ser más eficiente que un orden espontáneo ya que el conocimiento está disperso y como indicó sobre todo Polanyi está acido entonces aunque los dos comparten sus preocupaciones principales y tienen ideas muy similares con respecto a estos asuntos también hay varias ideas diferentes y entonces el paper se trata de comparar estos dos estos dos conceptos y sus énfasis diferentes como el énfasis de Polanyi en defender los subsistemas como unidades básicas de la sociedad y su enfoque en maximizar la libertad pública mientras Mendozaes estaba más interesado en el tema de la libertad individual y no estaba hablando de un orden espontáneo dividido en subunidades como lo hacía Michael Polanchi y también se trata después en el paper estamos llegando al tema de la policentralicidad de Polanchi y cómo este concepto también influyó después pensadores de la Blumton School por ejemplo como Elinor Ostrom y la conexión que había entre las ideas iniciales de Michael Polanchi por un lado y las ideas de Elinor Ostrom y también estamos un poco discutiendo la raíz de esta palabra Spontaneous Order de quién vino quién la inventó fue inventada igual por varios pensadores diferentes y no se dieron cuenta que otros ya lo habían inventado en otra parte del mundo en otra época porque varios pensadores como Carl Menger Ludwig van Mises Hayek Polanchi también pensadores del ordo-liberalismo como Walter Eucken y también Wilhelm Röpke todos en algún momento se referían de alguna forma a esta palabra del orden espontáneo y aunque tenían hayan tenido varias diferencias al final el concepto en general era bastante parecido entonces un poco en relación al abstract resumen del paper Comparison of main philosophic and economic thoughts in regards in regards to the concept of spontaneous order creo que lo voy a hacer en inglés así es más fácil los similarities particularities and the definition of the word spontaneous order so similarities obviously both made various references in their main papers to the words to the term spontaneous order and also in regards to knowledge they emphasized on the impossibility of socialism and on the superiority of a free market versus public interventionism and both highlighted that central planning cannot be more efficient than a spontaneous order since knowledge is dispersed and tacit however there were definitely also particularities or differences between both they both came to slightly different conclusions on the institutional character of science especially on political economy and the role of the state especially in regards to social policies they had different ideas and to which extent the state can interfere in the economy and laissez faire economy and guarantee a certain social standards to the public Polanyi focused much more as I mentioned on the public freedom versus Hayek always talked about the individual freedom Polanyi's concept of polycentricity had a significant impact on the ideas of Elina Ostrom and as I mentioned before Polanyi's emphasis on defending the subsystems as the basic units of society so there were definitely differences between those two also in regards to the emphasis on knowledge and the importance of knowledge and in regards to spontaneous orders we will indicate in the paper that there are throughout history throughout the last not only decades but centuries many many great thinkers who at some point in time referred to to even the term spontaneous order or at least the general concept of spontaneous orders the last ones were probably starting at the beginning of the 20th century Karl Menger Mises Hayek Polanyi Eugen and Röbke I think everybody who's familiar with the Instituto Juan de Mariana knows all the major Austrian economists very well and definitely Hayek and Mises they don't need any introduction to people familiar with the Instituto Juan de Mariana so maybe we should focus in this short presentation here in the 15 minutes on Michael Polanchi who is less known maybe and also to many economists and the Austrian school economists he was born in Budapest Hungary as the fifth child of secular Jews his father was an entrepreneur his mother was a teacher of Jewish history and his brother was the famous Karl Polanchi also a political economist and anthropologist he initially focused on the science that's why a lot of people call him the liberal scientist he focused on natural science he was a professor of chemistry in Germany he then escaped Germany Nazi Germany in the 1930s from the Nazis also due to the fact that obviously that he was raised in the Jewish family he went to the UK also in the UK initially in Manchester he taught physical chemistry and then during World War II he switched his focus from natural science from chemistry more into the social sciences and became more familiar with the ideas of philosophy and economics so he started basically as a professor of natural science of physical chemistry and then shifted more and more to economics politics and philosophy and in the 1940s he became more hostile more and more hostile towards any type of totalitarianism obviously on the one hand to the Nazi social national socialism in Germany but also more hostile towards communism he visited the Soviet Union saw all the things that went well didn't go well in the Soviet Union in regards not only to human rights but also to the economic system and all the problems that central planning had for not only the development of science but also to the market process so he more and more started to criticize any type of totalitarianism collectivism especially communism however at the same time economically he was still relatively close to Keynesian ideas more so than to radical Austrian school ideas he more and more developed through his experience both from scientific methodology and natural science but then also obviously from his experience from political totalitarianism his own approach on economy and economic theory which very interestingly rejected empiricism positivism and he focused much more on a methodological subjective approach so what is very different maybe to other to the evolution that economy was taking at that time which was basically the opposite of natural science thinkers which were great on natural science and chemistry and physics and which tried to implement the approach of natural science of empiricism and so on also in the social science to forecast future events which is obviously against all ideas that are represented by the Austrian school and Polangi even though he came from this scientific background as a chemist expert and professor he clearly realized that this natural science approach empiricism that this does not work in social science bibliography here's just some of the papers that or literature that is used for my paper obviously we will in the main to the most extent we will refer to works from Hayek and Polangi themselves law liberty law legislation and liberty obviously the role to serf and the fatal conceit all the main papers of Hayek and certainly the same for Polangi the logic of liberty from 1951 is very important the content of freedom and we will also refer to other thinkers which are somehow related either to the idea of spontaneous order or who spent a lot of time on analyzing the ideas of Hayek and Polangi so on the one hand thinkers like Röbke like Eugen who also invented similar ideas to the spontaneous order Ostrom Eleanor Ostrom governing the commons and certainly other papers from Bertke Caldwell who analyze the concepts of Polangi and Hayek so the term spontaneous order who said it who meant it who said it first and whom do we know who said it at some point in time the idea came up already in the general the general concept came up already in the medieval period then then in the 18th century the Scottish enlightenment developed the general concept of spontaneous order more and more David Hume and Adam Ferguson were two thinkers who used the term already in their papers in the 19th century then from France Frédéric Bastiat and Gustave de Molinari as well as from England Herbert Spencer they all developed ideas similar in regards to the spontaneous order already decades or centuries before Hayek and Polanyi then in the end of the 19th century beginning of the 20th century with Karl Menger also the Austrian school of economics focused very much on this idea Mises followed up on the idea and then in the 20th century apart from Polanyi and Hayek there were also other great thinkers like Wilhelm Röbke like Walter Eucken like Ortega Ligazette who all developed ideas in regards to this spontaneous order so it is very difficult to say who invented the term because in different parts of the world in different periods different great thinkers somehow did their part to develop the concept which we today call the spontaneous order and knowledge both developed on the idea of knowledge that is dispersed that is subjective and often tacit dispersal of knowledge means that relevant economic knowledge must be decentralized so no knowledge is equally accessible to and equally well understood by all persons it is it is it must be decentralized and it is decentralized most relevant to our actions also the concrete and often unique knowledge so there are particular circumstances of time and place which have an impact on this and obviously the information contained by cultural rules which contained by cultural rules is tacit knowledge not consciously and precisely transmitted through clear intentional instructions Polanji simultaneously also said that while tacit knowledge can be possessed by itself explicit knowledge must rely on being tacitly understood and applied hence all knowledge is either tacit or rooted in tacit knowledge a wholly explicit knowledge is unthinkable so this very strong impact this very strong focus also on Polanji on the tacit knowledge on traditions inherited practices implied values and prejudgments all of these are certainly also relevant and considered what they agreed on both Hayek and Polanji are what I mentioned three main aspects the decentralized knowledge that is tacit that also due to the spread of knowledge the central planning and socialist approach is impossible economic and political orders are so complex and involve so much scattered information that no central authority could provide the details required to design them so therefore knowledge must be cannot be artificially concentrated into a single entity from this this we can directly go to the rejection of socialism as for for Hayek and Polanji socialism is impossible as it leads to malinvestments to misuse of wrong allocation of resources and means of production and is completely ineffective and inefficient so therefore the plant economy must always be less efficient than the free market and both promoted the concept of the spontaneous order and which should enable the individuals to coordinate their actions via market prices their own cultural rules etc Polanji ideas on science obviously he focused very much also on his concept on how to promote science how on how to how a spontaneous order and this concept of polycentrism can also improve research and development and science progress in the world and how discoveries can be made by pursuing possibilities to by existing knowledge and what I mentioned before Michael Polanji and polycentricity so Hayek focused very much on the spontaneous order as a single entity spontaneous order considered as equivalent to a free society as a whole the free catalactic society whereas Polanji focused very much on the subunits subunits or components within the free society as a whole so this concept of polycentricity is something that Michael Polanji really developed significantly which then shaped the ideas of the of Eleanor Ostrom as polycentricity is a social system of many decision centers having limited and autonomous prerogatives while operating under an overachieving set of rules and this polycentricity is seen as an independent productive centers distributing products in the market and also based on this concept of polycentricity Polanji rejected the idea the socialist idea rejected socialism and demonstrated the socialist calculation problem so this is something we will focus on very much in the paper where Michael Polanji did a great impact to social science and economic science on the aspect of polycentricity what they both disagreed on is on economic aspects and I think so far even to me it is not really clear where to position Polanji I did two researches for this congress here of the Institut von Mariana one is on Polanji in the spontaneous order and the other one is on order liberalism Eucken and Röbke and when I started my research I basically thought that Polanji was relatively close to the Austrian school that he was basically yeah brother in thoughts with Hayek and now going on with my research and also looking at order liberalism and Walter Eucken actually I came to the conclusion that Polanji is possibly closer to Walter Eucken in many political aspects than to the classical Austrian school so Hayek focused on the individual liberties whereas Polanji focused on public liberties and they had significant discrepancies on social justice Hayek called social justice a meaningless and misleading weasel word whereas Polanji clearly said that a completely free market system could lead to conflicts and certain moral conflicts within the society he criticized even Mises for leading to the evil consequences of free trading and at the same time he also opposed state enterprises and he also believed that any attempt by central authorities to steer the economy would be wrong and so on the one hand there was this idea that too much freedom might destroy society or this concern at least and at the same time he criticized any type of public interventionism and public steering of processes and when you look at his ideas on the monetary policies where he was not as radical as Hayek definitely not when you see how he sometimes justifies certain social policies where he worries about a totally free market I think Polanyi is closer to Walter Eucken to the traditional Austrian school thoughts and this is certainly something we will focus on in this paper so just to basically summarize the paper is meant to compare similarities but obviously most importantly the particularities of the two thinkers and the differences and for me the particularity regarding Michael Polanyi is that he was a great scientist and a great social science economist and that he was able to make constructive ideas on both sides regarding the natural science and the social science his great progress on polycentricity which was then further developed by other thinkers like Ostrom and then on the political aspects maybe Polanyi was a little bit too moderate in some aspects from my perspective and definitely more moderate than the traditional Austrian school mainstream which will then be mentioned in the paper so this is my summary and we now with Miguel Angel Echartel he will talk about a very interesting how are the crypto monedas estatal are an opportunity or are an desaf is the dicotomia he 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 creo que podemos empezar a escucharle Miguel Angel buenas tardes jose carlos se me escucha bien se ve la se te oye perfectamente estupendo bueno pues pues muchas gracias por darnos la oportunidad de presentar esta comunicación al congreso realmente llevamos poco tiempo investigando este tema tan interesante de las criptomonedas centralizadas que muchos bancos centrales están planteando lanzar en los próximos años algunos ya están en fase bastante avanzada y es un artículo que estamos escribiendo junto con el profesor y compañero Sergio Náñez que va a intervenir también y con el profesor que no va a poder unirse a esta presentación pero que ya tuvo la oportunidad la semana pasada de hablar de las criptomonedas descentralizadas y de las de bitcoin y de las altcoin y de las stablecoin entonces nuestra la intención es continuar con esa presentación que hizo el profesor David Sanz y presentar cuáles son los efectos que pueden tener estas central band digital currencies que es el nombre que se da a las a las divisas virtuales están estudiando implantar y bueno lo primero que hay que decir es que en realidad no no todas las las criptomonedas no todas las divisas virtuales se basan en la tecnología blockchain es posible que algunos países por ejemplo China si si están ya en marcha el proyecto de lanzar una criptomoneda de yuan digital basada en la tecnología blockchain porque la tecnología blockchain de cadena de bloques permite centralizar este proceso de emisión de dinero virtual pero hay otros proyectos que no tienen por qué estar basados en esta tecnología por ejemplo el que vamos a comentar con más detalle que es el último informe que se ha presentado sobre esta cuestión que es un informe del mes de octubre un report del Banco Central Europeo donde se analizan los escenarios que está estudiando el Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo para lanzar el euro digital entonces estos son los puntos de esa comunicación de ese artículo primero empezamos comentando que son las criptomonedas descentralizadas y la libertad monetaria bueno pues como todos sabéis en el año 2008 surge Bitcoin se atribuye su origen a Satoshi Nakamoto que en realidad es un seudónimo y poco a poco pues fueron surgiendo otras criptomonedas descentralizadas de código abierto basadas en la tecnología blockchain que son las altcoins y hoy en día hay más de 7000 criptomonedas privadas que no están reguladas por los bancos centrales y por tanto los los economistas partidarios de la libertad monetaria vieron en esto pues una una alternativa pues que incluso pues tenía paralelismos con la propuesta que hizo Hayek en el año 76 con su famosa obra la desnacionalización del dinero donde Hayek plantea las ventajas que tendría un sistema competitivo donde los bancos privados emitieran sus propias billetes y no hubiera leyes de curso legal o forzoso ni banco central que supervisara regular a esas a esas entidades y hubo un debate entre partidarios de la banca central y de la banca libre dentro de la banca libre pues a su vez hay quienes defienden el coeficiente de caja del 100% como Huerta de Soto Walter Block o Rothbard y otros que no están en esa línea como por ejemplo George Selgin o Lawrence White pero en definitiva los partidarios de la economía de mercado de la libertad económica pues vieron con buenos ojos el surgimiento de estas criptomonedas descentralizadas lo que ocurre es que son el precio es muy volátil y no se han consolidado como como medios de cambio común y generalmente aceptados es decir como dinero propiamente dicho son activos monetarios pero no no han llegado al gran público en parte por por esa gran volatilidad y también veremos como algunos gobiernos han tratado de regularlas con poco éxito tanto en el ámbito de Europa como por ejemplo en China que en 2017 prohibió las las operaciones el trading con con Bitcoin porque lógicamente los bancos centrales ven una gran competencia por parte de estos medios de pago privados alternativos y sobre todo cuando el año pasado anunció Facebook la creación de Libra pues eso ha hecho que los bancos centrales intenten reaccionar también en el caso de Libra hay que mencionar que sería una stable coin porque estaría respaldada por una cesta de divisas entonces Libra sería un un activo y un pasivo financiero a diferencia de Bitcoin que no se puede considerar un activo financiero ni un pasivo al final todo activo financiero es un pasivo para el que lo emite y un activo para el que lo compra pero en el caso de Bitcoin la principal ventaja que tiene es que su valor no depende de de la política monetaria de los de los bancos centrales y en el caso de Libra como estaría respaldada por esta cesta de divisas pues su valor está vinculado a la evolución de las principales monedas fiduciarias el euro el dólar el yuan o cualquiera que sea la cesta que definitivamente elija esta asociación Libra que es la que respaldaría el valor de de esta de esta moneda virtual es privada permitiría reducir la volatilidad pero como como mayor riesgo pues sería que al final depende de esa política monetaria de los de los bancos centrales y mi compañero va a analizar casos más concretos sobre todo el de China que es el más interesante porque es el primer país digamos importante a nivel geopolítico que ya ha puesto en marcha en plena pandemia además una fase de entregar a ciudadanos de cuatro ciudades de China pues la posibilidad de que compren con esta yuan digital y también hablará del caso de Suecia que es muy interesante yo si quisiera de forma general comentar algunas cuestiones y luego ya entrar cuando termine mi compañero entrar en el en el proyecto del euro digital y los diferentes escenarios que se contemplan en principio la idea de lanzar una criptomoneda centralizada o una divisa virtual centralizada pues tiene una serie de ventajas para los bancos centrales que básicamente son pues la de intentar reducir el blanqueo de capitales o el fraude fiscal intentar fomentar o potenciar la digitalización de la economía la inclusión financiera en países en vías de desarrollo pero sobre todo no nos engañemos la la principal el principal objetivo es hacer servir de medio competitivo al a un proceso donde se está viendo en muchos países desarrollados como se está reduciendo el efectivo y hay alternativas privadas para hacer pagos entonces esto limita la política monetaria de los bancos centrales y tratan de reaccionar creando sus propias criptomonedas o divisas virtuales luego veremos cuando entremos en el caso del euro qué efectos puede tener esto sobre la banca comercial porque la banca comercial ya se ve sometida a pues a una política de tipos de interés muy bajas una política monetaria muy expansiva a nivel mundial con tipos de interés muy bajos que de alguna forma pues hace que el negocio tradicional que era captar depósitos y prestar y obtener un margen financiero pues cada vez ese margen es más reducido además se están haciendo frente a la digitalización de la economía todo ello con una estructura de costes fijos muy altas y muchos bancos pues ya se están fusionando lo hemos visto en España con el caso de Banque CaixaBank pero se va a ver en los próximos años en toda Europa y pues eso provoca un proceso de concentración bancaria si a todo eso le unimos la posibilidad de que los agentes económicos en el caso de una crisis trasladen sus depósitos hacia la moneda que emite el Banco Central pues se añade un factor de riesgo adicional sobre la banca minorista todos estos factores los vamos a analizar después cuando veamos los diferentes escenarios con citas textuales del reporte y bueno pues Cristín Lagarde ya ha comentado en varias ocasiones recientemente que el euro digital is coming is coming alive decía ella el otro día entonces bueno es algo que es muy factible que en los próximos años pues aparezca este euro digital pero ya hay casos reales o en fase mucho más avanzada que son los que va a comentar mi compañero en la Universidad Católica de Ávila que es el profesor Sergio Nañas y le cedería la palabra a él para que nos exponga estos casos y luego retomo yo con el informe del euro del euro digital gracias Miguel aprovecho para saludarles a todos ustedes bueno ciertamente como comentaba mi compañero Miguel pues a raíz de todo el boom que ha habido con el bitcoin y todas esas divisas descentralizadas los bancos centrales de un tiempo a esta parte han visto cierto filón en la posibilidad de subirse al carro de estas criptodivisas en unos casos basadas en blockchain en otros casos no las tecnologías que se utilizan son distintas tampoco ves objeto de la comunicación que hemos preparado el ver qué tipo de tecnología utilizan o no en cualquier caso los motivos que están impulsando a estos bancos centrales a tratar de emitir sus propias divisas virtuales en este caso respaldadas son distintas es decir todos buscan al final esa divisa virtual respaldada pero los motivos que están llevando a estos bancos centrales no son los mismos por un lado están los países en vías de desarrollo cuyo impulso por desarrollar y establecer esta CBDC la Central Bank Digital Currency es básicamente el intentar aumentar la inclusión financiera aquí ya se pueden citar algunos ejemplos de éxito en el uso de dinero digital una CBDC por ejemplo en algunos países africanos en Kenia tiene bastante éxito el pago por móvil que se lleva a cabo a través de la MPSA también otros países están buscando el establecimiento o mejor dicho sus bancos centrales están buscando el establecimiento de esta CBDC debido a motivos de dispersión geográfica este motivo de la dispersión geográfica luego lo citaremos también en analizar el caso de Bahamas bien porque en aquellos países en los que hay una gran dispersión geográfica pues bueno el acceso a servicios bancarios y también el acceso al dinero en efectivo a veces es complicado por otro lado encontramos a los países más desarrollados que también sus bancos centrales se han planteado el desarrollar una divisa respaldada virtual respaldada por el banco central pero en este caso por motivos muy distintos a los que acabo de comentar que en este caso sería por un lado servir como alternativa a esa reducción del dinero en efectivo que se está produciendo en muchos países desarrollados también para luchar contra el fraude fiscal y en algunos casos como cita el banco de Canadá porque ven que es un proceso que se está acelerando que es imparable y para no quedarse por así decirlo fuera de juego y que les pille este cambio de tecnología desprevenidos bien vamos a analizar por tanto como comentaba Miguel algunos casos que son objeto de la comunicación la comunicación citábamos a Venezuela que realmente en el pasado intentó lanzar el petro como CBDC que era una divisa virtual que en teoría iba a estar respaldada por petróleo por oro y materias primas lo cual a priori era una gran idea el objetivo de Venezuela era intentar evitar las sanciones de los Estados Unidos que habían sido impuestas al régimen de Maduro en los mercados internacionales solamente lo hemos citado pero en este caso bueno fracasó porque no ha tenido éxito y tampoco se han facilitado datos que permitan realizar un análisis sobre sobre esta CBDC vamos a centrarnos entonces ahora y aparecen en la siguiente diapositiva como podemos ver un mapa en el cual está marcado un color claro qué países han estudiado se están planteando el establecimiento de una posible divisa virtual respaldada por el Banco Central y como vemos a la cabeza se encuentran algunos como son China las Bahamas y Suecia por lo tanto voy a centrar el análisis en estos tres países que son por así decirlo los que más avanzados van vamos en primer lugar con el caso de China se trata de una sociedad en la que está muy acostumbrada a realizar los pagos digitales los últimos informes señalaban que alrededor del 96% de las transacciones minoristas eran procesadas por dos grandes plataformas que son Alipay y WeChat Pay son aplicaciones que dependen de dos gigantes en el caso Aliexpress Alibaba en otro lado de la plataforma de WeChat y por lo tanto concentran ese gran número de pagos y de transacciones minoristas claro esto por parte del Banco Popular de China que es el Banco Central de allí muchas veces se ha visto como un desafío contra su soberanía y también contra los riesgos que caban riesgos para la política monetaria de ese país por tanto y con este entorno en el año 2009 se plantearon establecer su propia divisa virtual respaldada en este caso por el Banco Popular de China el PIVOC que es el Banco Central y desarrollaron bueno pues una prueba piloto actualmente en abril finalizaron lo que era la fase inicial del piloto y posteriormente lo han ido expandiendo ese piloto lo han puesto en práctica en varias ciudades grandes ya como Shenzhen Guangzhou Hong Kong o Macao bien el test masivo que se ha llevado actualmente además ha sido hace bien poco en octubre entre el 12 y el 18 bien se llevó a cabo en la ciudad de Shenzhen que es una ciudad bastante poblada entonces ¿cómo ha testado el Banco Popular de China la viabilidad o no de la CLDC aquí? bueno organizaron una especie de lotería en la que el Banco Central chino repartiría dinero digital en carteras digitales a determinados ciudadanos para que nos hagamos una idea de la magnitud solicitaron participar más de 2 millones de personas en este piloto pero solamente resultaron agraciados 50.000 personas que recibieron en su cartera digital unos 200 yuanes que al cambio aproximadamente son unos 30 dólares aproximadamente tenían que gastarlo para ver los hábitos de consumo y ver si esto funcionaba y al término de la prueba el 95% había gastado no solo toda su billetera sino que había recargado más dinero por lo tanto parece que funciona ahora bien si se han recibido también algunos informes en el que se decía que muchos de los usuarios que utilizaban esas plataformas que he citado antes privadas como Alipay o WeChat Pay decían que tampoco les había impresionado la divisa central emitida por el Banco de China porque no ofrecía absolutamente nada diferente a lo que ya hacían otras aplicaciones de pago en línea privadas en este caso como Alipay y WeChat Pay como nota negativa podemos destacar aquí sobre esta CBDC establecida por el Banco de China que detrás de ello o ello puede implicar un mayor control por parte del gobierno chino sobre el comercio y sobre los ciudadanos y esto evidentemente va en contra de la libertad también miembros del Banco Popular de China habían establecido en algunos informes que otra de las ideas para establecer este yuan digital es tratar de luchar contra el dólar en el comercio mundial y que sus socios comerciales adopten este yuan digital a priori la competencia entre divisas que podría darse sería positiva bien esa lucha entre el dólar y el yuan y sobre todo lo que puede llevar detrás aquí es que puede tener un efecto disciplinador sobre la Reserva Federal y sobre el Banco Central Europeo si finalmente deciden emitir su divisa digital porque vemos que este yuan en teoría tiene esa paridad uno a uno con el yuan clásico y va a obligar en muchos casos a que la política monetaria que está siendo muy expansiva ya lo comentaba antes Miguel tengan que ser mucho más prudentes con el tipo de política que están desarrollando estos bancos centrales por otro lado otro de los casos de análisis era el de las Bahamas Bahamas junto con China va en la cabecera en el desarrollo e implementación de esta CBDC y hace escasos días a través de Twitter y de radio el CBOB que es el Banco Central de las Islas Bahamas anunció que tras las pruebas piloto que había llevado a cabo implementaba el llamado SANS dólar o dólar de arena bien que es su divisa virtual respaldada por Banco Central en este caso el sistema que han utilizado son unos tokens que emite el Banco Central de Bahamas que se llama como hemos dicho SANS dólar y es una representación cripto del dólar físico o efectivo físico emitido por las Bahamas esto va a facilitar la integración como método de pago en las redes de pago existentes y además el Banco de Bahamas se ha apresurado a aclarar que hay una paridad uno a uno entre el dólar de las Bahamas físico y el SANS dólar el CBDC que ha emitido recientemente el banco recordemos además que en el caso de las Bahamas el dólar de Bahamas está vinculado al dólar estadounidense bien de momento esta CBDC solo va a estar disponible de forma nacional pero ya vemos las intenciones que tiene este Banco Central de las Bahamas porque piensan abrirlo al resto del mundo en el análisis que hemos realizado nosotros pensamos que esto es bueno porque va a poder implicar una mayor competencia entre las divisas en este caso entre las divisas virtuales con el beneficio además de estar respaldado por un por un banco central en el caso de Bahamas el motivo fundamental que ha lanzado a las Bahamas a lanzar su propia CBDC y operar una CBDC junto con China es un motivo absolutamente opuesto al que esgrimía el Banco Popular de China sobre el uso de una sociedad en la que el uso de los pagos digitales estaba muy extendido en el caso de las Bahamas la argumentación que han dado ha sido la gran dispersión geográfica que existía en el país son muchas islas micro islas en muchos casos que dificultaba que gran parte de la población pudiera acceder a servicios bancarios y por lo tanto al dinero en efectivo cito brevemente una de las palabras que comentó John Roll que es el gobernador del Cibop hace escasos días cuando pusieron en marcha el proyecto y decía que el objetivo es brindar un acceso más inclusivo a los pagos regulados y a otros servicios financieros bien por lo tanto vemos como el motivo en este caso de Bahamas difiere absolutamente del caso de China para establecer esta CBDC vamos ahora a analizar el caso de Suecia país europeo que en la actualidad es uno de los países que presenta una menor cantidad de dinero físico en circulación bien curiosamente y tal y como señala el profesor Huerta de Soto Suecia fue el primer país europeo donde empezaron a circular los billetes bancarios los billetes bancarios efectivos tal y como conocemos hoy en día y su banco central es uno de los más antiguos del mundo moderno bien comenzó a operar como un banco privado con un coeficiente de caja del 100% y tras su quiebra fue nacionalizado bien esto citaba el profesor Huerta de Soto volviendo al caso según el Riksbank que es el banco central sueco la cantidad de dinero en efectivo ha ido cayendo considerablemente desde el año 2007 incluso se ha reducido a la mitad como estáis viendo en el powerpoint actualmente la línea de color azul claro es la que representa Suecia vemos como los billetes y monedas en circulación han caído en algunos casos abruptamente al contrario de lo que pasa en otras zonas monetarias donde pese al establecimiento de otros medios de pago digitales etcétera si ha seguido creciendo el dinero físico en circulación bien además Nicola Fabris nos señala nos señala que solamente el 13% de los suecos utilizan dinero para pagar en efectivo y mientras que en el resto de Europa la media se sitúa en torno al 80% por tanto el objetivo que persigue el Riksbank para crear esta corona digital es por un lado evitar la exclusión financiera de aquellas personas que bueno siguen utilizando dinero en efectivo pero quizás están fuera de esos medios de pago digitales que hemos comentado antes sobre todo personas mayores y que en muchos casos quedarían excluidas por el sector privado pero sobre todo también comparten una característica con China y es que en el caso de Suecia existe una empresa un operador que se llama Swiss que bueno pues concentra en torno al 60% de los pagos privados que se realizan de forma digital por lo tanto el Riksbank también igual que el PIVOC el Popular Bank of China ve esto como un posible problema una posible amenaza de manera que este año estamos finalizándolo ya pero se lo han fijado como meta este año el 2020 el Riksbank ha comentado que piensa sacar adelante junto con la consultora Accenture una prueba piloto sobre la criptomoneda central la ECRONA la corona digital para bueno pues estudiar su posible sustitución y eliminar el dinero efectivo que circula en el país y establecer esta divisa virtual bien pasamos ahora a ver las ventajas inconvenientes y sigue con la presentación mi compañero Miguel muchas gracias Sergio por la parte que has comentado de la comunicación que son los casos particulares de Suecia y China sobre todo también de Bahamas y bueno pues retomando el tema de forma muy general pues vamos a ver sobre todo con el caso del euro digital y de los escenarios qué ventajas y qué inconvenientes puede tener la introducción de estas divisas virtuales centralizadas una de las ventajas que ya ha señalado Sergio para países en vías de desarrollo es la capacidad de lograr una mayor inclusión financiera esto se ha visto también en Kenia por ejemplo con el MPSAM que es un sistema privado pero los los bancos centrales los gobiernos también pueden intentar potenciar esa inclusión financiera con la introducción de un dinero virtual centralizado aquí hay que recordar que por ejemplo un caso interesante es el de el de Ecuador que en el año 2014 a través del código monetario y financiero introdujo un dinero electrónico gestionado por el banco central en régimen de monopolio aunque en el año 2017 cuando llegó al poder Lenín Moreno lo trasladó ese sistema a la banca privada no funcionó muy bien sobre todo en países con una economía informal muy importante pues el efectivo sigue siendo muy demandado y no tuvo no tuvo éxito pero uno de los objetivos que se planteaba el gobierno en ese caso de Rafael Correa era potenciar esa inclusión financiera otra posible ventaja es el apoyo a la digitalización de la economía que ya sabéis que es una de las de las líneas de inversión que quiere fomentar la comisión europea en este plan de para los países que se acojan al recovery fund al plan de recuperación económica que luego vamos a ver también ya que existen este tipo de criptomonedas o de monedas centralizadas pues cuanta mayor competencia haya en principio mejor recordemos que Hayek en su momento se opuso a la creación del euro por pensar que precisamente se reducía esa competencia aunque sea de monedas emitidas por diferentes estados luego también bueno el control del blanqueo de capitales esto lo podemos mencionar más adelante porque claro también se asocia se asocia el uso de efectivo a muchas actividades ilegales pero bueno como demuestra el reciente escándalo de la Fincen Files pues hay bancos comerciales que también han estado involucrados o no han sido capaces de evitar este tipo de actividades bueno y como inconvenientes pues bueno evidentemente la introducción de una de una moneda virtual centralizada pues evidentemente hace que se pierda privacidad y el anonimato en muchas transacciones es cierto que en muchos casos se cedían a plataformas privadas como ha comentado Sergio WeChat y Alipay en China pero evidentemente puede surgir muchas inquietud de ceder los datos al partido comunista chino por ejemplo o en nuestro ámbito al Banco Central Europeo evidentemente lo vamos a comentar también con detalle hay un mayor riesgo de una retirada de depósitos en caso de un pánico bancario y si se produce una crisis financiera pues los agentes económicos intentarían pensamos pues trasladar sus depósitos en moneda física que están en los bancos comerciales pues a la divisa que ha emitido el Banco Central por considerar que es más segura y más fiable por tanto potenciaría esa posibilidad de que se produzca una pérdida de confianza también hay mayor riesgo lógicamente que se produzca un ciberataque esto lo menciona el informe del Banco Central pero bueno intentan robustecer el sistema y plantean cómo generar una infraestructura que sea sólida frente a estos ataques y luego también otro inconveniente es claro como estamos en un escenario que algunos califican de represión financiera con tipos de interés muy bajos incluso negativos hay gobiernos que se han financiado se están financiando como Alemania ha emitido bonos a tasas de interés negativas pues claro qué ocurriría si desaparece el efectivo claro aquí habría que plantearse varias cuestiones si el efectivo va desapareciendo gradualmente en Suecia porque es un proceso espontáneo boton up es decir de abajo arriba pues bueno en principio es algo positivo otra cosa es que se intente imponer restringir que los gobiernos intenten restringir el uso de efectivo en el caso de España recientemente se intentó a través de un anteproyecto de ley pues que gradualmente se fuera reduciendo el efectivo pero luego el Banco Central Europeo lo aunque en octubre el el Consejo de Ministros aprobó un anteproyecto de ley que lo que pretende es limitar el pago de efectivo a mil euros entonces sí que se puede observar un proceso donde los gobiernos intenten limitar ese uso de efectivo sobre todo ahora en la pandemia que aunque no está demostrado y la OMS lo reconoce pero si la OMS por ejemplo está recomendando el uso de tarjetas de débito por si el uso de efectivo ayuda a propagar el virus que es algo que no se sabe todavía con certeza entonces bueno vamos a ir intentando ver estas ventajas estos inconvenientes pues yendo al propio al propio informe vamos a ver si encuentro los escenarios aquí los tenemos fijaos estos son los los siete escenarios que se plantea el Banco Central Europeo que pueden llegar a producirse y que justificarían la introducción de un euro digital el primero pues evidentemente a ayudar a ese proceso de digitalización de la economía el segundo sería hacer frente a esa reducción en el uso de efectivo como medio de pago billetes y monedas como se está observando en Suecia también en Holanda en otros países desarrollados también evidentemente en China el tercero es hacer frente también a la competencia de otras criptomonedas o divisas centralizadas virtuales de otros bancos centrales o de sistemas privados alternativos aquí entraría bitcoin el resto de criptomonedas descentralizadas las stablecoin libra y otros otras plataformas que permiten hacer pagos y que son privadas como el caso de Swiss en Suecia o WeChat y Alipay en China luego también y esto es importante es que que sea un medio de transmisión de la política monetaria es decir que le permite ejercer la política monetaria a los bancos centrales y aquí se abre el riesgo de que pueda haber más inflación en el futuro si se usa de forma discrecional este tipo de divisas hay que recordar que ya hace hace pocos meses si no recuerdo mal pues Jerome Powell de la Reserva Federal ya la Reserva Federal cambió sus objetivos de inflación y ya no es el 2% anual sino el 2% en un promedio de años con lo cual es posible que durante una serie de años se permita una inflación superior al 2 si es que luego se compensa con tasas de inflación inferiores y ya Christine Lagarde ha advertido en un congreso que hubo en Frankfurt que también se plantea cambiar ese objetivo que en el caso del Banco Central Europeo es que el IPC armonizado no supere el 2% hay que recordar que el Banco Central Europeo su único objetivo es controlar la estabilidad de precios no fomentar el crecimiento de la actividad económica vía expansión monetaria aunque lógicamente lo están haciendo comprando deuda pública de forma indirecta a través de la banca comercial la Reserva Federal en cambio tiene esos dos objetivos que pueden llegar a ser contradictorios sobre todo en el largo plazo pero bueno a corto plazo y teniendo en cuenta las circunstancias ambos están iniciando esa política expansiva que hemos señalado otro otro escenario es bueno reducir el riesgo de los servicios de pago aquí habla de la pandemia directamente del COVID-19 otro tipo de pandemias y luego también al igual que en China fomentar el uso internacional del euro fomentar el uso de la moneda a nivel mundial y el último no lo vamos a comentar pero bueno también es algo evidente que es reducir el coste medioambiental pues al utilizar un medio de pago virtual electrónico entonces bueno vamos a ver algunos de esos objetivos fijaos os hemos recogido aquí las citas lógicamente en inglés pero bueno básicamente este segundo escenario viene a decir que en caso de que se reduzca el uso del efectivo pues podría servir el euro digital como una alternativa más segura más barata con menos riesgo y más eficiente hay que decir que en principio casi todos estos informes de bancos centrales suelen destacar las ventajas de este sistema y no tanto los riesgos o inconvenientes aunque el banco central si lo hace y me ha parecido muy equilibrado el análisis que realiza pero hay otros informes recientemente por ejemplo el BIS ha sacado algún que otro informe el BIS es el Banco Internacional de Pagos es como el banco central de los bancos centrales y lógicamente están en esta senda de recomendar este tipo de divisas virtuales bueno otro escenario que es se aumenta la competencia de monedas que ya hemos señalado que eso es positivo desde el punto de vista de la libertad y acorde con la teoría hayekiana de la competencia de monedas bueno pues esto básicamente hace referencia a a las implicaciones que puede tener en las finanzas internacionales en las transferencias financieras a nivel mundial ¿no? ¿qué ocurre si el euro digital pues se utiliza fuera también de la de la eurozona? ¿no? ¿qué efectos puede tener sobre el balance del banco central? todo eso se analiza en el informe también este es interesante es que puede llegar a producirse señalan ellos un proceso de eurización ¿no? en este caso con el euro digital ¿qué significa esto? bueno pues que ciudadanos de otros países empiecen a utilizar esta esta divisa virtual y hay que recordar que por ejemplo ya con el euro físico países como Montenegro o Kosovo se utiliza el euro aunque no forman parte de la unión monetaria europea y también es similar al proceso de dolarización que ha ocurrido en varios países de de Hispanoamérica por ejemplo Ecuador que cambió el sucre por el dólar en el año 2000 o El Salvador que cambió el Colón por el dólar norteamericano también en 2001 entonces sobre todo en países lo que señala aquí el informe en países que tienen monedas muy débiles con altas tasas de inflación con devaluaciones frecuentes pues es posible que eso afecte dicen ellos a la soberanía monetaria de esos bancos centrales de esos países nosotros lo vemos como algo positivo porque en cuanto haya más libertad para que los agentes económicos de países que están sufriendo una alta inflación pensemos en Argentina en Venezuela puedan trasladar sus ahorros su riqueza a otra moneda pues lo vemos como algo positivo pero en todo caso el informe señala que eso tendría un impacto muy fuerte en la soberanía de de esos otros países luego también señala los efectos de la pandemia bueno aquí reconoce que no hay suficiente evidencia que demuestre que puede en el caso del COVID que puede estar ayudando el efectivo pero lo señalan porque en la medida en que los agentes económicos así lo perciban o haya recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud o de algún gobierno puede producirse progresivamente o inducido por pero puede producirse un un proceso de reducción de de la demanda de efectivo por esta situación en la que nos encontramos antes hemos visto en el caso de Suecia que en el gráfico que hemos visto que en Suecia se está produciendo una reducción del efectivo pero no está ocurriendo así en otros países por tanto hay diferentes velocidades en cuanto a este a este fenómeno y puede deberse a causas más o menos espontáneas o bien fomentadas por por el poder político el otro motivo igual que en China es fomentar la demanda internacional del euro al final el informe no no concluye que haya que introducirlo a corto plazo pero es bastante probable que estos uno de estos escenarios se vaya se vaya a dar yo diría que varios de ellos se vayan a producir y es posible que nos encontremos con con el euro digital en poco tiempo por ejemplo China plantea ya introducirlo para los Juegos Olímpicos de invierno que son en 2022 y ya planea que sea de uso de uso generalizado voy a ver si hay algo que me haya dejado por comentar fijaos esta diapositiva que no está en el orden correcto pero básicamente lo que hace referencia a que el propio informe reconoce los un posible inconveniente ¿en qué consiste? pues las características que tiene el efectivo que no puede cumplir por su propia naturaleza la divisa virtual y es que el efectivo pues conserva el anonimato la privacidad de esas transacciones y el riesgo que supone para muchos ciudadanos pues ceder sus datos o que el gobierno pueda saber pensar también en el efecto que puede tener en países que tienen una economía sumergida muy importante estoy pensando en América Latina por ejemplo no es fácil con este tipo de divisas virtuales que sean fácilmente aceptadas a corto plazo mientras la estructura productiva siga siendo de este tipo y bueno pues en definitiva como conclusión pues señalar que es algo muy reciente que todavía estamos estudiándolo porque salvo el caso de China y Bahamas que está muy avanzado el resto están en fase piloto y algunos incluso simplemente han hecho comunicados o recientemente han sacado informes en el caso del Banco Central Europeo el informe del mes pasado con lo cual es pronto para saber el alcance que tiene pero si hay un cambio en el sistema financiero pues parece ser que va a ir en la línea de esta creación de cristomonedas o divisas virtuales centralizadas y no tanto por volver a vincular el dinero al patrón oro o algún activo real como muchos liberales nos gustaría aunque es cierto que China sí que ha señalado que también tienen previsto vincular parcial o totalmente su cristomoneda el yuan digital el renminbi digital al oro si esto lo llegaran a hacer pues lógicamente se convertiría en una moneda pues muy demandada y que tendría muchísimo más éxito pero lógicamente pues eso supondría también para otros para otros gobiernos y bancos centrales pues un un gran problema ¿no? de no seguir esa estrategia entonces bueno pues estamos en un momento en un momento crítico y y es algo que vamos a a seguir estudiando si hay preguntas pues tanto mi compañero el profesor doctor Sergio Náñez o yo pues intentaremos comentar sobre todo sobre los sobre los efectos porque ya lo que como he comentado la tecnología la infraestructura pues está por ver cómo se se materializaría en el caso de que al final lo lo llegaran a a implementar ¿no? no sé si hay algo más que se me ha olvidado comentar en el caso de por ejemplo de Petro efectivamente en diciembre de 2017 lo anunció Maduro se introdujo en 2018 pero ha fracasado porque además ha habido no solo por la situación política que también que hay en el en el país sino sino por los cambios legales y técnicos que se han que se han introducido ¿no? y al final no no es tan convertible como al principio decían ¿no? esa convertibilidad en las reservas de petróleo de oro etcétera aparte que el sector petrolero el PDVSA pues está en una profunda crisis ¿no? entonces estas divisas virtuales como el euro sí que plantean la convertibilidad y que sea uno a uno igual que en el caso de China pues el euro digital también entonces bueno en principio nada más José Carlos gracias por darnos esta oportunidad si hay alguna pregunta pues intentaremos contestar muy bien Miguel Ángel pues nada muchas gracias gracias a ti gracias a Sergio también por acercarnos este tema de plena actualidad y que está bueno pues en plena ebullición ¿no? y es un tema muy seguido y muy muy importante o sea que yo os animo a que sigáis investigando en este ámbito y podáis compartirlo con nosotros también gracias a Luca a Vicente y a Patrick y dado que en este momento no hay preguntas nosotros lo que hacemos es convocaros para el próximo lunes 9 de noviembre en que en el que os esperamos para la tercera sesión del decimotercer congreso de economía austríaca del instituto Juan de Mariana muchas gracias y hasta entonces muchas gracias gracias a vosotros muchas gracias muchas gracias